Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro video de Frostborn y bueno pues como lo pueden ver ya empezaron las tareas Están perrísimas wey, van por tres niveles, fácil, difícil y legendaria Weyes con la legendaria se van a cagar Vale, quiero que vayan viendo, mata a 2600 animales en 30 minutos Pero obviamente esto nos va a dar 120 puntos, ojo estos no son Estos no son 120 monedas, sino son los puntos con los cuales vamos a competir contra los otros clanes Vale, aquí abajo ya sea que ustedes estén en un clan Ya sea que ustedes estén en un clan o ustedes tengan su propio clan Aquí abajo lo van a ver Este, como se llama, ahí está que están bien difíciles las misiones, bla 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 Y entonces les voy a poner que las misiones Se hacen en equipo Vamos a equipo Vale, que quiere decir esto wey Que por ejemplo yo ahorita voy a Y por eso, por eso no quería Vean aquí ya Kenick Que es, también es de la familia Ya lleva 23 puntos, vale Entonces por ejemplo Consigue 60 flores fantasma Consigue 60 flores fantasma Y esta es la fácil wey Esta es la fácil wey Mata a 340 chamanes ¿Se acuerdan que yo les dije que estaban bien perros las misiones? ¿Se acuerdan que se los dije wey? Bueno, pues aquí ya lo están viendo wey Mata a 150 gigantes en tumbas Consigue 1400 de fibra Voy a empezar esta wey Pero ojo wey, tengo media hora wey Tengo media hora Tengo media hora Aquí no hay dinero Aquí no hay pase de batalla wey Como pueden ver sigue siendo lo mismo Aquí no hay nada de eso wey Ok Aquí no hay nada de eso Ahora Ojo, otra cosa que quiero que entiendan Las misiones se hacen en equipo Sin embargo Sin embargo Hay mis Todas las misiones Este Bueno Mejor dicho Creo que la cagué wey Creo que la cagué En decirle Este ¿Cómo se llama? Que ¿Cómo se llama? Que las misiones se hacen en equipo No A lo que yo me refería Es que las misiones Los puntos se hacen en equipo Pero las misiones se hacen en individual ¿Qué quiere decir esto? Yo ya acepté esa misión Entonces Otro miembro de mi clan Ya no puede aceptar esa misión Ok Y si no la termino Ya no me va a salir otra misión Wey Eso es lo que Lo que estaba viendo De hecho hace ratito Dejé perder una misión Simplemente por el hecho de Bueno pues Para ver que pasaba Y pues eso pasó wey No me salió otra misión Este Conseguir Conseguir todos esos puntos Bueno No conseguir todos esos puntos Vean Ahí están Ahí van los puntos ¿Ya vieron? O sea Si yo agarro piedras Si yo agarro otra cosa No vale Pero Si yo agarro Las Este ¿Cómo se llama? Las Las hierbitas Vean Ahí me va contando Para los puntos Ok Y ahorita que Termine Ahorita que se termine Lo de los puntos Porque obviamente Wey O sea Ni en pedos Voy a poderlo Voy a lograr hacer Las 1400 En media hora O sea Wey Se les fue la mano Wey Pero lo bueno Lo bueno es que La OBT Wey O sea Estos Estos Este Valores No son Los de la Los que van a venir A la actualización Aunque mucho Me temo que si Mucho me temo que si Y por eso fue lo que Yo les dije Wey Necesitan a gente Que esté Viciadísima En el juego Y que realmente Esté viciada En el juego Y que realmente Esté loca Por el juego Porque wey Porque 60 flores Fantasma En media hora Cuantas tumbas Te tienes que Perdón Cuantas tumbas Te tienes que hacer Aparte de la tuya Aparte de la tumba Olvidada La tumba La tumba falsa Wey Como yo le digo Cuantas Te vas a tener Que hacer Ya vieron O sea Fácil son Más de 20 tumbas Wey Más de 20 tumbas Wey Más de 20 tumbas Y una vez Que ustedes Por ejemplo Yo ahí voy Llevo 12 Llevo 12 De 1400 De fibra Wey Pero no significa Que lleve ya 12 puntos Wey Si me Si me van Entendiendo Si yo cancelo La misión Si yo Este Déjenme ver Si es más Si quieras Si la puedo Si la puedo Cancelar Wey No bueno No la puedo Cancelar Pero Vaya es obvio Que no la voy A conseguir No No hay No hay Zona En la cual Yo diga Wey No mames Hay 500 500 hierbas Para poder Este Farmearlas O sea No Wey Lo que se podría Hacer En este caso Es que En esta zona Que estas zonas Las zonas verdes Vuelvan a ser Zonas unitarias Vuelvan a ser Zonas de familia Vuelvan a ser Zonas En las cuales Solamente nosotros Podamos entrar ¿Por qué? Porque de este De esta forma Lo que nosotros Podemos hacer Es lo siguiente Podemos Este ¿Cómo se llama? Podemos Eh Resetear la zona Es resetar la zona Es resetar la zona Es resetar la zona Es resetar la zona Hasta que Este ¿Cómo se llama? Hasta que podamos Pues No sé Wey O sea Llegar a la Llegar a la meta Wey Y aún así Es resetar la zona Entre comillas Porque es obvio Que no la vas a poder Resetear de una O sea No vas a poder Agarrar y decir Ah Simón Wey Voy a Voy a resetar la zona Y ya chingué Wey Nel O sea No 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 funciona No funciona así el pedo No funciona así el pedo Créanme Wey Esto lo voy a borrar Wey Por si Se reseta la zona Este Bueno Más bien para resetar la zona De De la mejor De la mejor forma No Entonces Pues ya lo vieron Wey Esta Aún en la OBT Wey Está mal Ya Este ¿Cómo se llama? Uy Que chido Wey Que chido Que chido Que chido Vean Por ejemplo Ahorita Yo lo que pienso hacer es Irme por ejemplo A la zona verde Ver si ya la resetearon Aquí Aquí el gasto de armas Y es que es lo que Es lo que está pasando Por ejemplo En los juegos blockchain De que tienen que quemar Tienen que quemar Lo que hay más Wey Y que hay más Armas Wey Créanme Probablemente ustedes son Jugadores free to players Y o sea Lo más seguro Y lo más seguro Es que Ustedes Los que están bien chetos De armas Y bien chetos De todo Wey Seguramente no hicieron El bug Wey Pero hay muchas personas Que si hicieron El bug de la tienda Y esto ocurrió Tres veces Si el último Estuvo abierto Una semana Imagínense La cantidad de armas Que hay en el juego Wey Ok Entonces Esto Esto wey Esto es un gasto Excesivo de armas ¿Por qué wey? Porque para clarear Una zona Este Vas a necesitar Un chingo de cosas Wey Y desafortunadamente Y desafortunadamente Wey Pues no No hay indicios De que De que la zona Vaya A Vaya Estas zonas Vayan a cambiar Wey Vale Entonces Conseguiré Conseguiré Los 10 mil puntos Wey Digo Conseguiré Los mil Cuatrocientos De De hierba La neta es que Obvio O sea Es obvio que No O sea Es obvio que Ni en mis sueños Más húmedos Voy a conseguir Los mil Cuatrocientos De De hierba Wey Llevo veinticinco Wey Llevo veinticinco Y Y me faltan Veinte minutos Wey En diez minutos Hice veinticinco Veintiséis Wey O sea No wey Vale Entonces Este Yo espero Espero que en verdad Lo cambien Ya mandé Ya mandé Mi reporte En la mañana Este Realmente Para Para los que están En Para los que estén En la OBT Creo que Creo que lo tienen Lo tienen bien claro No responden O por lo menos A nosotros Que no somos Eh Partners De De Kefir No nos responden Wey A mi no me A mi no me han Respuesto Ningún Nada wey O sea Nada wey Nada Ni desde la vez pasada Que Que Este Como saben ellos Lo único que les interesa Es que haya bugs De la tienda Wey Es lo único que les interesa Es lo único que A lo que van enfocados Ellos wey Pero de ahí en fuera Wey Que se preocupen Por otra cosa No wey No se preocupan Por mi madre O sea Neta No se preocupan Por mi madre La gente La gente La gente La gente La gente Está de plano Farmeando Porque Porque ya hay más gente Que se ha unido A la A la La OBT Pues Pues por probarla Pero Sé que se van a Sé que se van a aburrir Vale Sé que se van a aburrir Yo en mis otras familias Este Bueno En la familia Donde está esta cuenta Que no puedo usar Este Pues simplemente Lo que Lo que Lo que he hecho Es este Como se llama Simplemente Lo que he hecho Es este Meterla Tener O sea Mi cuenta sigue ahí Pero yo no puedo Ingresar a ella Vale Pero lo que he hecho Es este Meterle Meterle orbe Eso es lo que he hecho Meterle orbe Ok Y ya con el Con el orbe Pues ya como quiera Me defiendo Me defiendo Un poquito más Ya con el orbe Me defiendo Un poquito más Esto Pues esto Lo voy a dejar Donde quepa Si cabe En algún lugar Este Pero definitivamente Están super chetas Wey Las misiones O sea Están rotas Las misiones Por ahí Tal vez Habrá una Que otra Que se salve En el sentido De Que la podamos Hacer Wey Pero realmente Están muy Muy rotas Muy rotas Las misiones Demasiado Rotas Ahora Otra cosa Wey Hablando Hablando De Vamos a ver Vamos a poner Esto por acá Wey Bien Este Hablando De otra cosa De lo que Todos preguntamos Wey Yo también Pregunté Wey Pero No específicamente Me respondieron A mi Sino Otro creador De contenido Perdón Sino que Otro creador De contenido Este Que es Partner De Kefir Wey Es ruso Pregunto La misma Pregunta Que yo Wey Este Y El Perdón Es que Por acá Me ando Cambiando La playera Wey Porque Acabo de Regresar De sacar Al bodo Pero bueno Este Y es que Que pasa Wey Los que ahorita Se están metiendo Y saliendo Del clan Bueno Si tu te metes O te sales De un clan En plena Temporada De clanes Wey En plena Guerra De clanes No te puedes Meter a otro clan O sea Si te puedes Meter Wey Sin embargo No participarías En Este En la En la Guerra De clanes Vale No participarías En la guerra De clanes Que quiere decir Esto Que Tu eres Libre De De meterte A cualquier Clan Al que Se te dé Tu gana Al Que más Te convenga Sin embargo Si te sales O te sacan Ya valiste Madre Ok Tengan mucho Cuidado Fue lo que Yo les dije Ayer Yo me temía Esto Porque Obviamente Juego Juegos Donde Donde La temática Son Los clanes La temática Son Este Como se llama Pues son Son las Guerras De clanes Es todo Este pedo No Entonces Pues ya me La Ya me La se We Ya me La se We No nací No nací Ayer Entonces Este Si te puedes Meter a la cantidad De clanes Que quieras Por ahí Me parece Que es un Buglo De las Familias De que te Puedes De que te Puedes Meter a una Familia Y te puedes Salir En 24 En 30 Segundos Perdón Me parece Que es un Bug Ya se Ya se Bueno Ya se Reportó En el sentido De que Ya preguntaron We Pero yo Lo sentí De esa De ese De esa De esa persona We Yo lo sentí Más como un Como un Ay estoy reportando We O sea Puede ser We Puede ser Que entre Más reportes Digan Ah no mames Este we Es muy activo En el juego Entonces Vamos a darle La partner We Puede ser We Puede ser Pero eso Pero eso No les asegura La partner O sea Si me explico Si lo van a Si lo Si lo van a hacer De esa forma We Háganlo Pero para bien De nosotros O sea Para bien De la De la verdadera Comunidad We De la verdadera Comunidad De De Frost De Frost Que somos nosotros Los Los jugadores We Que no somos Partner O sea No Anden ahí De Lame huevos Con Kefir We Porque Kefir Hoy Si hoy le sirve Y mañana no We Y los va a mandar A la chingada We Así que Neta We Neta Llevamos 49 Llevamos 49 Ustedes le pueden Adelantar al video Vale Lo que quiero Es que Es que quiero Que vean Como Como se va Avanzando En una misión Completita Este Como se va Como se va Avanzando Pero bueno Ya quedó Lo que les había Dicho Este Si se salen Ya no Se van a poder Volver a meter Otro clan Sin embargo Ya no van a Pelear Por las cosas De Otro clan Esto pasó Al principio En clash of clans De que Te podías Meter A un clan Para Para guerra Y te podías Meter otro clan Para otra guerra Y así Irte la llevando Para hacer las estrellas Que Que necesitas Para hacer el logro De las estrellas De Este Como se llama De 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 los clanes Vale Eso Y para Y para la liga De guerra De clanes Igual Me parece Que también Se hacía mucho O había mucho Esta Esta práctica Ok Ya se acabó Ya no Si Por ejemplo Para los juegos Del clan Este Antes 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 Era para Era para Los juegos Del clan Si es cierto Ya me acuerdo Era para Los juegos Del clan Si tu Antes Podías Ingresar A varios clanes Para tener Varios Varios Este Varios Recompensas De los juegos Del clan Y ya no Ahora si Ya definitivamente Ya no se puede Ok Ya si Si estas en un clan Y si Te sacan Si te sales Si te vas a la mierda A la miércoles De plaza Wey Pues ya valió Madre wey Porque ya no puedes Ingresar a otro Bueno si puedes Ingresar a otro clan Pero Lo que les decía Ya no puedes Este Como se llama Ya no puedes Verga wey Ya no tengo Tendré para hacerme Tendré para hacerme Aunque sea una Una venda wey No wey No tengo para hacerme Nada No tengo para hacerme Ni madre Y obviamente No voy a usar Una Una hacha arrojadiza Lo pendejo wey Entonces Este Eso si ya Ya lo dejaron Muy claro wey Que no Van a poder andar Brincando de clanes Wey Pues Este Como seamos Así van a poder Brincar De clanes Pero no van a poder Obtener Doble recompensa En este caso O sumar Los puntos Porque obviamente Los puntos Este O sea Si este jugador Sale wey Los puntos Se te quitan Del clan Ok Lo cual Si no se me hace justo Porque O sea No se me hace justo Pero a la vez Es justo Wey No se me hace justo Wey Porque Si esa persona Decidió Hacer trampa O querer hacer trampa Por así decirlo Pues es muy su pedo Wey Y no Y no el de Y no el Y no el de nosotros No O sea Que estamos ahí Dándole Dándole duro Al clan Entonces Este Wey No Es quiero dar vuelta Wey Pero mi pinche dedo No me dejaba Wey No Ah No Mames Que cagada Se vio Wey Puta Madre Wey Y yo sin poderme Hacer una Puta Venda Wey Wey No Mames Wey Ya era para que me Dejara en paz Wey Vamos a ver Como vamos De la tarea Wey Faltan 14 minutos Wey Faltan 14 minutos Y eh Se ganan más puntos Al completar más rápido La tarea No Mames Bueno mames Ese wey anda con Tokio Ese wey anda con Tokio Yo necesito hierro Wey En lo que En lo que Ese wey Clerea la 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 zona Yo necesito hierro No seas culo Compa Tira paro Y mata los mobs También He sentido He sentido Muy Eh Como decirlo Wey He sentido Muy Diferente El control El Osea El Touch Para que me Entiendan Lo he sentido Muy 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 fuerte Muy Necesito presionar El Mucho Para Para que Para que me de los recursos Osea Por ejemplo Ahí literal Estoy presionando Mucho la pantalla Este Del Del teléfono No voy Este Otra cosa Que también Ya pregunté Ya dijeron Obviamente Son Como les digo Preguntas Que No me han dado Respuesta A mi Puntualmente Pero bueno La respuesta Ya ahí Ahí está Y es que El baño Obviamente Era obvio Pero bueno Se los tengo Que decir El baño Solamente No Déjamelo El baño Solamente Servirá Este Para regenerar Salud Cuando Cuando no Estemos en Incursión Vale Siempre Cuando no Estemos en Incursión El baño Funcionará Sin embargo Bueno Cuando no Estemos en Incursión Cuando Estemos en Incursión No funcionará Lo cual Se me hace Bastante Obvio Lo cual No pasa En Last Day On Earth Porque Si estás Contra Los Si estás Contra Los Este Los saqueadores Que ya sabemos Que se pueden matar Los saqueadores Este No Puedes hacer esto Pero en esta ocasión Si se va a poder Este Como se llama En esta ocasión Bueno Aquí en En Last Day On Earth Que bueno Que subió de nivel Mi compa Y gracias Ahora si Me llevo esto Oh no mames Una tira de cuero We No No we Aquí Aquí we Todo es Aquí todo es oro Aquí créanme We Aquí créanme Todo 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 es oro We Todo We Todo es oro We Todo es oro We Entonces Este Si ya le No We No 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 Me caga la madre Tan pinches caras Que están O sea Caras we Porque aquí Literal we Empiezas de cero Y no puedes No puedes Comprar nada No hay ofertillas No hay nada We Nada Nada We Nada Vean We No hay nada Alguien escribió No Oh es el Narex We El Narex Es este ¿Cómo se llama? Es del canal We Que bueno Que Que decidió Hacerse su Su OBT Que bueno Híjole we No se si lo voy a avanzar No Si si lo aguantamos Si lo aguantamos Se necesita pico Se necesita pico Entonces Vean Por ejemplo Ya ahorita De faltar una caca Para que termine El Para que termine Este El Gran titán Tenían pedos We Tampoco esto We Y A ver Vamos a ver Como vamos Ah bueno We Me dieron uno De estos Pero Esto solo Lo puedo usar Cuando esté dentro Yo digo Yo digo Que es parte Del OBT We Que está así We A ver Me han dado Algo Hijos de puta No me han dado Ni las pinches Gracias Ya me refería Que se me habían dado Algo De Este Como se llama Si me habían dado Algo De De Monedas O algo así We Porque Obviamente A los Creadores A los Partners De Kefir Si les dan We Pero a uno Pues podrían Darle Aunque sea Las gracias Te voy a tener Que tomar Ese bálsamo Los bálsamos Aquí son muy Importantes We En la OBT We Porque Bueno Es que todo We Mejor dicho Pero bueno Yo Ahí está Ya subí Pendejamente We Subí de nivel O sea No pendejamente We Por el hecho De haber subido We Sino por el hecho De que Desperdice Un Un elixir O sea Literal We Desperdice Un elixir A lo pendejo Clásico Clásico De Phil We Es De que Pasó ayer Una Película Muy Verga Pero la tienen Que ver We Con el idioma Bueno Con Con el Con la traducción Este De Latinoamérica Si no No les va Bueno puede ser We Que a lo mejor Bueno ya Olvídenlo A ver Vamos a ver Llego 64 Y me faltan 8 minutos O sea We Las misiones Están imposibles Las misiones Están imposibles No todas We Pero la mayoría We Por ejemplo Esa legendaria De 2600 animales 2600 animales We O sea A ver En que O sea En que pinche Cabeza Cabe Yo creo We Que a todos Se les fue un 0 A todo A todos Se les fue un 0 We Quiero pensar Quiero pensar Ya we Porque Definitivamente We O sea Esto 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 es imposible We O sea O sea Esto Esto es Este Imposible We Vale Pero Bueno Todo 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 puede Pasar We Todo puede Pasar Definitivamente We Si Si las tareas Van a ser Así We Las deberían De hacer En equipo Vale O sea Deberían De ser En equipo Porque Por eso Es un Puto Clan Pero Pero Todo me Parece indicar Que no Porque en Clash of Clans Cuando son los Juegos del Clan Cada quien Escoge Una misión Vale Cada quien Escoge una Misión Y Cada quien Hace Su Su propia Misión Sin la ayuda De otros Al final Del camino Como Igual que aquí Se van juntando Los puntos Y Si llegas A la meta De los 50 mil Puntos Bueno Todos tienen La recompensa Vale Eso es Lo que están Haciendo Eso es Lo que están Haciendo Es Es lo que Están Haciendo No Pero Si los Puntos Siguen Siendo Así We Arrivederci Como diría Este Alderain De Bastardo Sin Gloria Arrivederci Es Imposible Ahora Vamos a Ver Si Por ejemplo Yo 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 Junté 73 De 1400 We Por lo Menos Que me Den Dos Puntitos We Por ahí No sé Cómo Le hizo Este Dex No sé No sé Cómo Le hizo We Se ha de Haber Vuelto Loco O a lo Mejor Hizo Alguna Misión Facilita Este Más Fácil Que Esta We Yo Creí Que La Neta Estaba Más Fácil Esta Pinche Emisión Pero Pero Me Equivoqué Vean Si Si Vieron We Como La Respuesta La Respuesta De Los Controles Es Como Muy Vaga We Es Como Muy Vean Se Tarda Se Tarda A ver Vamos a ver Y De este Lado Tenemos Que Faltan Cinco Minutos Si Yo Lo Dejo We Ya Ustedes Si Ya Le Adelantaron Hasta Este Punto Que Bueno Como Como Ustedes Quieran Yo Lo Quiero Hacer Todo Completo Para Para Ver Que Va Pasando En El Transcurso Y Ver Como Van Entrando Y Van Saliendo We Desafortunadamente Si Ya Empezaron Una Misión Este Ya No Ya No Hay Marcha Atrás We Si Ya Empezaron Una Misión Ya No Hay Marcha Atrás Quédense En El Clan En El Que Estén We Por eso Escojan Bien Su Clan Este Porque No Hay Marcha Atrás Ok Si Se Meten A Un Clan Y Empiezan Una Misión Me Parece Que Si Empiezan Una Misión O Desde Cero Pero Me Haría Más Sonido En La Cabeza We Que Sería Desde Que Empezaron Una Misión Vale Ya Si Se Salen Ya Al Entrar Otro Al Entrar Otro Este Otro Clan Ya No Van A Poder Hacer Misiones Ok Así Que Escojan Bien El Clan Al Cual Se Van A Meter Neta Escojan Turbo Bien Dejen Le doy Un sorbo A mi A mi Cafecito We Porque Ya No Tengo Saliva Si No No Despierto Chavos Recuerden Que Ya 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 Estoy Viejito Ok 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 Esto Falta 3 Minutos En 3 Minutos Vamos a Ver La Verdad En 3 Minutes En 3 Minutes Ok Este Lo podemos No Este Vean Como que Si Los controles Están Como Eh Como que Como que Quieren Como que No Quieren We Mientras We Mientras Me voy a Poner A hacer Lo que Estaba Haciendo Ayer We Que Es Antes De subir Paredes We Obviamente Es Obvio Necesitamos Subir Este Ya Parecía No Me Alcance A ver Es que Tengo Todo Petado We Pero De Mierda We Osea Osea Las cosas Como son We Todo Está Lleno Pero De Miércoles We A ver Ok Ahí Ya se Va Este Lo vamos A meter Por acá We Muy Importante Mucho Importante Ya es todo El que Tengo Bueno Mames Ayer Me la Pasé Minando De esta Madre Pues Si We A huevo No Es que Ayer Créanme We Que me La Pasé We Puta No Mames No Mames Osea Como Como Dos Horas We Como Dos Horas Farmeando We Pero A lo Bestia We A lo Bestia We Créanme A ver Vamos a ver Que pasa Falta Un minuto Treinta We Llevo 55 A ver A ver A ver A ver Es que Eso no lo Entendí Vean Es que Ahí El único Que lleva Es Kenick 23 Puntos We Kenick Ya ven Dura Cinco Día Dura Seis Días Dura Seis Días Perfecto Perfecto Entonces Ya tenemos La duración Son Seis Días Es Una Semana Y el Último Día Es para Recoger Las Recompensas Es Cuando Va a Ver Top 10 Top 50 De Clanes Y para Recoger Nuestras Recompensas Obviamente Si no Quedamos En Este Si no Quedamos En El Top De Si no Quedamos En El Top 10 Ni En El Top 50 Nos Darán Simplemente Los Puntos Que Nos Corresponden Por Temporada Vale Bueno O sea Por 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 Esa Semana De Guerra De Clanes Ok O sea Por Ejemplo Si Juntamos No Sé 30 Mil Se van A Dividir Por Ejemplo Wey Es Un Ejemplo Así Este Se van A Dividir Entre Los 16 Y Ya Nada Más Wey Si No Vamos A Ver Ok Fallida Misión Fallida Vale Una Misión Fallida Le puedo Dar En Abrir Y Vamos A Ver Y No Consigui Nada Wey El Clan Puede Hacer Tres Tareas Al Día Wey Mata 2100 Monstruos En el Santuario De Odín Wey 2100 Wey O sea Yo supongo Que esta Si es en Familia Wey Inflinge 450 Mil De Daño Wey 450 Mil De Daño Wey Y es Hacerte Es Es Hacerte 900 Tumbas Wey Es Hacerte 900 Tumbas Wey Mata 35 Jefes En el Santuario De Odín Por eso Les digo Yo supongo Yo supongo Wey Que esta Que 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 Esta 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 Y esta Deben de ser En familia Wey Consigue 15000 Vayas O sea A ver Pero es Que Es que Por ejemplo Ah Kenick A ver No se Como le hizo Kenick Para 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 Ok En la Actividad Semanal Pues Es obvio Que No No Llevamos Mucho No se Recibirán Recompensas Por las Tareas Fallidas Chingas A tu Madre Wey Mata 150 No Wey No Mames No Esto Esta Rotisimo Wey Mata 3200 Gigantes Wey Yo Yo Quiero Pensar Que Dos Cosas Wey Eh Una Wey Esta Y esta Bueno Y todas Si se van a quedar Con estos números De 1400 De 60 Flores De 340 Chamanes De 150 Gigantes De 1400 Este Hierbas Fibra vegetal Wey Osea Es que Wey Por eso Es clanes Wey Porque lo estas Haciendo en clan Aquí me lo estas Dejando a mi En individual Vale No hay pedo Wey Que sean como Los juegos del clan De clash of clans No hay pedo Lo entiendo Pero entonces Lo que tienes que hacer Wey Es equilibrar Este pedo Quítale un 0 Wey Quítale un 0 Osea Realmente Quítale un 0 A todo Yo creo que Yo creo que Se les fue el pedo Y Pusieron un 0 De mas en todo Wey Pusieron un 0 De mas en todo Porque Porque no mames Mata 35 jefes En Odín Wey Esto Esto Si Si tu me lo dejas Así wey Pero en familia Entre 16 miembros Te lo paso Si lo hacemos Se los juro Que si lo hacemos Porque wey Porque estas hablando De que Seria El nigromante Seria El lobo Seria El traidor Van 3 Y el golem Serian 4 4 Que entremos Si salgamos De una familia Y si ya Y si no es Bug El que entres Y salgas Otra familia Dura 30 segundos Puedes Puedes andar Haciendo esto También lo puedes Hacer en Individual Si me explico Entras En una familia Sales a otra familia Te avientas Esos 4 Esos 4 Esos 4 Esos 4 Esos 4 Entonces por ejemplo Al dia wey Porque ojo Porque ojo Estas Estas son Al dia wey Estas son al dia Estas misiones Son al dia wey Ok Estas misiones Son al dia wey No mames Grabando Se que grabando Con V Es de grabar Pero bueno Este Son al dia wey Osea Quiere decir Que tomaron La idea De clash of clans Wey Pero estan Implementando La idea De clash Royale Y no puedes Juntar Esas dos No puedes Porque pasa Esto Pasa esto A ver Abriré 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 Un chat De whats Les aviso al rato Ok 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 Entonces Conclusiones Esa wey Vamos a empezar Primero Las misiones Están Sacadas De Sacadas De los Jugos de King Kong Wey Dos wey Si entras Si entras Y sales A un clan Wey Ya no puedes Hacer Misiones Semanales Las semanales Ok Puedes estar En 20 Clanes Wey Pero Si tu empiezas Una misión Y te sales O te sacan Ya no vas a Ya esa semana Ya da la por perdida Vale En cuanto a Lo del clan No hay temporada Nueva No hay temporada Nueva Ahorita se están Enfocando en esto Lo sabía Se los dije Le están queriendo Copiar a Last of the Y eso está mal 3 Si las misiones Me las dejas En familia Con 16 Porque son al día Ustedes lo vieron O sea Y aparte No es que No es que sean Al día Es que también Tienen tiempo Entonces también Eso lo hace Muchísimo Más difícil En la OBT Por ejemplo En la OBT Para nosotros Para los que No somos Partners de Que Va a ser Prácticamente Imposible Obtener Algo Porque No tenemos Armas O sea Yo tengo 4 armas Y no tengo Reparadora Y no tengo Forma de Tener Reparadora Podría ir A reparar Mi arma Al distrito Y creo que son 50 de plata Pero Aún así Este Pues no No va O sea No 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 Y este Porque necesito Seguir subiendo Al distrito Por otro lado Tenemos Este Que Si no llegamos Al top 10 Que van a dar Un oso Y 200 monedas Y la chingada Y si tampoco Llegamos al top 50 Global Que también Van a dar Este Como se va Van a dar Otro tipo De recompensas El top 10 Es una recompensa El top 50 Global Es otra recompensa Ok Si entras En el top 10 Es obvio Que entras En el top 50 Entonces obtendrás Doble recompensa Las recompensas Son muy cutres Pero bueno Al final del camino Como Algunos de ustedes Lo han dicho Todo lo que sea gratis Es bienvenido Me parece bien Este Pero Si no entras Simplemente Te van a dar Como lo que Tu juntaste De temporada O sea Digo De la semana De clanes Y listo Ok Si les alcanzo Porque obviamente Esos puntos Se van a dividir Si les alcanzo Para abrir Un cofre Pues ya les alcanzo Si no les alcanzo Pues tendrán que hacerlo Otra semana Y 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 así Hasta que consigan Abrir Este Cualquiera De los 3 cofres Que tenemos De 100 200 Y 400 puntos De De la De monedas De las nuevas Monedas Vale Que son estas Las monedas Del clan Vale Monedas del clan Que gracias a Dios No están a la venta No están a la venta Pero bueno Pues ahí está Este Quien haya visto Todo el video Pues vieron Todo lo que Escribieron Ahí los miembros Del clan Y como Es una cagada Quítenle un 0 Si lo van a hacer En individual O déjenlo así Pero que Se dividan O sea Que esa misión Se haga Por todos Los del clan Es la única Es la única Forma en la que Esto va a servir Si ustedes lo dejan Como está ahorita Digo Es un día De OVT Prácticamente Lo que ha pasado Es obvio Que van a tener Que corregir Muchas cosas Sin embargo Esta vez Lo pusieron Para mal Porque vean Lo que yo subí 36 niveles Prácticamente subí En la OVT Cuando salió Porque estaban Los puntos Muchísimo más fáciles Pero realmente Regalados Los puntos Lo hice Imagínense Hice todos Esos niveles A lanza A lanza Y vayas O sea Así de fácil Estaba en la OVT La temporada Pero bueno Pues aquí lo dejo Espero que hayan visto Todo el video De todas formas Al ratito Vamos a tener Un directo largo Un directo Donde vamos a enseñar Más cosas Un directo Donde vamos a estar Respondiendo más Y más Y más cosas Porque No he leído Lo que Lo que ha pasado Desde las 6 de la mañana Hasta ahorita Que son como Las 8 y media De la mañana Las 9 de la mañana Ya Este No he leído Lo que han puesto En Discord Y seguramente Hay más información Así que Nos vemos A ratito Directo En la tarde Más o menos Este Pues obviamente Haciendo estas tareas Viendo si Hay un reset De servidores Me quiero esperar Un rato Para ver si va a haber Reset de servidores Espero que lo haya Para que se componga Este pedo Si no Definitivamente No se va a poder Ahorita voy a abrir Voy a abrir Un whatsapp Para Para los Como se llama Para los Del clan Vale Para los del clan De la OBT Pero se puede meter Cualquiera Voy a dejar Voy a dar un Voy a dar un Whatsapp Este Que obviamente No es Mi teléfono Llamadas No se reciben Simplemente Se reciben Audios Si son Miembros Del clan Si van a poder Entrar A hacer Llamada Comunitaria En este Whatsapp Vale Este Espero que no se Haga un desvergue Porque ya me imaginé Llamando todos A la misma vez Hablando todos A la misma vez Se va a volver Un desmadre Si de por si Es un desmadre Haciéndolo Entre 4 En el Call of Duty Mobile Ya me imagino Como será Entre 16 En esta madre Pero bueno Pues ahí está Wey No No Que Sé que es La OBT Gracias A Dios Que es La OBT Si fuera La actualización Hoy mismo Te aviento Tu juego En la jeta Crean Nos vemos Un ratito Así que ya sabes Dale like Suscríbete Favoritos Comparte Y nos vemos En el siguiente Video Bye